Saludos, le habla Rafa Cancel, director de Cambio Enclave, y este año estamos de celebración. Celebración de un proyecto cultural puertorriqueño que se ha dedicado durante los últimos 10 años a enseñar la obra de salsa a sobre 30.000 puertorriqueños. Estamos súper contentos, súper orgullosos y queremos celebrarlo con ustedes. Y esto va a ser el sábado 16 de abril en el Centro de Convenciones de Miramar, comenzando a las 9 de la noche. Ahora, nosotros no solamente queremos celebrarlo, sino que queremos aportar a la educación musical de Puerto Rico. Y qué mejor que hacer un evento como este para uno de recaudación de fondos. Pero, ¿recadar fondos para qué? Para comprarle instrumentos nuevos a los jóvenes de la Escuela Libre de Música, Ernesto Ramos Antoninis de Atorrey, que es una escuela pública especializada en música. Y de ahí han salido grandes artistas puertorriqueños. Y vamos a tener jovencitos de esa escuela, dos agrupaciones de ellas, tocando los mayores éxitos de salsa que todos nos saben. Bueno, así que queremos verlos todos allí, queremos celebrar, queremos abrazarlos, queremos bailar con ustedes, pero también queremos aportar al futuro de la salsa. Nosotros la bailamos y nos la disfrutamos gracias a los que vieron antes que nosotros por décadas. Pero todavía quedan décadas adelante. De este género por el cual se nos conoce en el mundo entero. ¿Y quiénes la van a llevar? Pues esos jóvenes que están estudiando ahora. Así que nosotros fuimos por los maestros de la Escuela Libre de Música y llegamos a la cifra de 45 mil dólares, que es lo que queremos recaudar durante dos meses. Ahora, comenzamos con esta celebración ahora, que es el sábado 16 de abril. ¿Y qué va a pasar si tú donas? Bueno, el boleto de entrada que va a ser tu donativo. Así que a través de la plataforma puertorriqueña, que se llama antrocket.com, pues a través de ahí vas a poder donar. Y con ese donativo es que vas a poder entrar al evento del sábado 16 de abril. Así que ahora mismo tú vas a antrocket.com slash cambionclave. Ve el video, ve la foto, ve la información y decides cuánto vas a donar. Nosotros sugerimos que si puedes, que dones 20 dólares. Pero si donas 5, si donas 1, si donas 15, si donas 20 mil, lo que sea que dones, vas a poder entrar. Pero por favor, haz tu donativo ahí a través de antrocket, que el 100% de lo que dones va a ir destinado a comprarle instrumentos a los estudiantes de la Escuela Libre de Música. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues gracias a una alianza que formamos con AT&T, que ellos van a ayudarnos en los otros costos del evento. Y todo lo que donen, pero cada persona, sea un dólar, sean 20 mil, sean 10, 20, lo que sea que tú dones, todo va a ser destinado para comprarle instrumentos. Y esto va a ser a través de la asociación de exalumnos de la Escuela Libre de Música, que ellos tienen la exención como organización sin fines de lucro en Hacienda, así que cualquier cosa que dones, cualquier cantidad que dones, si te interesa deducirlo de la planilla el año que viene, nos puedes escribir un correo electrónico a aniversario.cambionclave.com aniversario.cambionclave.com No, mira, quiero deducirlo de mi planilla el año que viene y nosotros a través de la asociación de exalumnos le hacemos llegar la carta entonces para que puedas deducirlo de tu próxima planilla de ingresos. Así que si trabajas en una corporación, cualquier tipo de compañía que quieras hacer el donativo o tú como individuo, no importa si estás en Puerto Rico, si estás en Adasca ahora mismo, si estás en Bélgica, en Australia, en cualquier país africano, cualquier país europeo, no importa, donde sea que estés, puedes donar para la educación musical de nuestros niños puertorriqueños. Así que por favor, haz tu donativo. Entonces, ¿cómo vas a entrar al evento? Pues tan pronto tú hagas tu donativo, vas a recibir un email de confirmación de antes, porque ese va a ser tu pase de entrada. Así que lo guardas en tu celular y nos lo enseñas allí en la entrada. Nosotros vamos a tener computadoras con una base de datos de todas las personas que han hecho su donativo y ahí vamos a poder corroborar entonces con el email que tú tengas. Si no tienes un teléfono inteligente que nos puedas enseñar correo electrónico, bueno, pues imprímelo. Lo vas a recibir por correo electrónico, imprímelo, aunque preferimos que no gastes tintipapel, pero si no te queda otra, pues bueno, imprímelo que igual vamos a poder corroborar y con eso vas a poder entrar. El evento, les repito, sábado 16 de abril a las 9 de la noche. Vestimenta, casual elegante, pero bueno, tampoco es que tú tienes que tirar la super tela, aunque de seguro hay gente que lo va a hacer, pero recomendamos casual elegante. Eso sí, lo único que tienes que llevar son ganas de bailar, ganas de mostrar tu sabor y ganas de hacer sonreír estos jóvenes que van a estar tocando para nosotros. Así que ahí vamos a estar nosotros, van a estar los jovencitos, van a estar sus papás, va a haber mucha salsa toda la noche, así que van a gozar en cantidad. Va a ser un evento que se los aseguro que van a estar pensando en él por varios años. Va a ser uno de los más lindos del año porque van a tener nuestra juventud con unas sorpresas que les tenemos, tocando los mayores éxitos de la salsa. Además de que te vas a sentir bien de estar ahí con todo este montón de gente que está colaborando para mantener la salsa viva. Así que este género por el cual se nos conoce en el mundo entero está en manos de estos jovencitos, así que ellos seguirán echando para adelante por décadas y van a mantener este género vivo que nos va a poner a gozar a nosotros y al planeta entero. Así que por favor, haz tu donativo antorocket.com slash Cambio en Clave que todo va a ser destinado para ello. Gracias a la Asociación de Exalumnos, gracias a los maestros de la Escuela Libre de Música, gracias a los jóvenes, gracias a los más de 30 mil que han pasado por las clases de salsa del proyecto Cambio en Clave. Gracias a IT&T por unirnos a nosotros en esta alianza para poder llevar a cabo esta iniciativa. Gracias a todos ustedes, espero verlos ahí el sábado 16 de abril. ¡Veo! ¿Cómo que no?